Bueno, desde el Mercado Artesanal Mendocino estamos presentando la cadena de valor de la lana ovina. En esta oportunidad estamos dando a conocer las piezas de Oxei Huenta, que es el producto terminado una vez que se termina con la esquila, pasa por la producción, el hilado y la venta. Nos están acompañando referentes del tejido local y bueno, vamos a compartir cada una de las experiencias que se hacen a través del tejido.